¿Qué es la oración eficaz? ¿Qué es la oración eficaz? En ese momento caí en una gran depresión y gracias a que muchos amigos, familiares y mi familia en Cristo oró, Dios tocó mi vida. Y una mañana yo cerré mis ojos en medio de esa debilidad tan grande que tenía y invoqué a Dios. Y a partir de ahí Dios me llevó a otro nivel en la oración y mi vida fue transformada de una manera muy especial. Usted habla aquí en su libro acerca del Padre Nuestro. Cuéntanos cómo usted a través de esa oración la fue dividiendo como en segmentos y hoy la está enseñando de una forma diferente. Bueno, cuando los discípulos le enseñaron a Jesús, le preguntaron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Y les dio seis pautas, seis elementos importantes, que son los elementos que yo comparto en este libro. Esos seis elementos son seis códigos espirituales que están a lo largo y ancho de toda la Biblia y que todos los hombres de oración han usado para comunicarse con Dios. ¿Y cuáles serían esos seis elementos que encontramos ahí? Bueno, en el primero es santificar el nombre de Dios, que tiene que ver con la alabanza y la adoración, pero no una alabanza normativa, no una alabanza y una adoración mecanizada, sino una apertura a un Dios Abba, a un Dios Papito, a un Dios que es mi amigo. Es abrir corazón a mi Padre Celestial y que a través de la oración Él llene mi vida y sane todas mis heridas. Amén. ¿Qué fue lo que usted recibió en este tiempo donde usted dice que se deprimió? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo usted salió de ese momento tan difícil? Yo sé que es a través de la oración, pero específicamente a través de qué oración que usted estaba haciendo. Bueno, cuando uno se deprime, ve las cosas oscuras, el panorama se torna muy difícil y vemos el futuro como incierto, caemos en una gran tristeza y no hay nada que nos consuele. Es entonces cuando Dios te dice, te toca y comienza a restaurar tu fe para decirte que Él es real y que solamente en Él está la capacidad de volvernos a resucitar, de darnos vida y comenzar a darnos una perspectiva de la vida distinta, que en medio de la turbulencia y de las crisis que vivimos, como quizás muchos que nos escuchan lo que están pasando, aún en esa crisis Dios puede levantarte. Y Dios me demostró que Él es poderoso para levantarnos aún de la ceniza donde estemos. Tú vienes de Colombia, donde en este momento hay una situación muy difícil. ¿Qué tú les puedes decir a tus hermanos colombianos que han perdido de pronto la esperanza, que están en una situación complicada por un gobierno al cual muchos de ellos no están apoyando? ¿Qué palabras tienes tú para decirle que se levanten si de repente todavía no creen en Dios? Dios, mire, uno de los elementos del Padre Nuestro está en una clave que nos dio Jesús y es el segundo elemento de la oración. Cuando Jesús nos dice que cuando oremos pidamos que el reino de Dios venga a nuestros corazones. Cuando una nación está en crisis, el Señor nos enseña que debemos pedir que el gobierno del cielo se haga real en los corazones. Y la iglesia debe predicar el evangelio para los que están en tristeza, los que no tienen esperanza puedan conocer el gran misterio del evangelio, que es lo único que cambia las vidas. Amén, pastora. Pues muchas gracias. ¿Dónde la gente la puede visitar en Colombia? La iglesia se llama Iglesia Cristiana Shalom en Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, en el barrio de Crespo. En mi libro lo pueden encontrar en Amazon, en versión e-book y en versión pasta blanda. Ahí están todos mis datos. También a través del libro muchas personas están conociendo al Señor. En estos días tomé un taxi, un Uber, y el conductor estaba pasando por una gran depresión. Le compartí con mi esposo el evangelio y le regalé este libro. Y en la noche me ubicó en mi casa y me fue a visitar para que siguiera orando por él. Amén. La oración eficaz del justo puede, puede mucho. Pues eso es lo más importante, la labor evangelística que está haciendo con el libro Secretos de la Oración Eficaz hacia una Vida Transformada de la Pastora Rosemary Pacheco Díaz. Lo pueden ubicar en Amazon y en su iglesia en Cartagena de Indias. Muchas gracias, pastora, por habernos visitado y compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Tatiana, que Dios les bendiga grandemente y a todos los que nos escuchan. Gracias. Amén. Amén.